Nación de plasma es un protocolo muy estricto, ha habido mucha convocatoria, sí tenemos bastantes pacientes, pero solo ha pasado un promedio de 50 en todo el estado, de unas 200 solicitudes. Eso rescata al paciente, pero hay que considerar que el plasma que se dona también lleva grupo IRH. Es decir, si en ese momento el paciente que está crítico requiere plasma, se le puede dar, pero si es un grupo sanguíneo difícil que no ha llegado el donador, pues no tenemos el recurso para ofrecérselo. Por eso es importante hacer la convocatoria, que toda la gente vaya y done, porque estaremos llenando las reservas de banco de sangre para que ningún paciente que lo llegue a requerir, por esa diferencia de grupo IRH, no tenga la oportunidad.